Los ex-burgomaestres rionegranos cobijados por este fallo condenatorio en primera instancia son Francisco Javier Atuesta Díaz, quien gobernó entre 2007 y 2011, y Orlando Celisaldana, administrador municipal entre 2003 y 2006. Ambos fueron hallados culpables por el delito de peculado y por lo cual deberán pagar 93 meses de prisión, es decir, cerca de 8 años de cárcel. En el mismo fallo, el juzgado tercero penal del circuito de Bucaramanga condena a la expersonera de ese municipio santandereano y esposa del exalcalde Atuesta Díaz, Rosalba Montañez Sánchez, a 75 meses de cárcel por el mismo delito, pero la exime de falsedad en documento privado. Los hechos se presentaron en 2003 cuando, según el despacho judicial, la señora Montañez Sánchez inició los trámites para la obtención de su pensión de jubilación y presentó una declaración extrajuicio certificando de haber sido profesora en la Escuela Vega Carreño. Los investigadores demostraron que la señora Rosalba no había elaborado en ese plantel educativo durante el tiempo que refería a la certificación firmada por el entonces alcalde Orlando Celis y en el que el otro exmandatario, Francisco Javier Atuesta, también intervino, dada su condición de secretario de gobierno y esposo de la señora Rosalba Montañez. Además de las penas de cárcel, el juzgado inhabilita a los exfuncionarios de Río Negro a ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena y los obliga a pagar 354 millones de pesos de multa. Oriente Noticias conoció que el fallo con fecha de 15 de marzo ya fue apelado por los afectados y por ello el proceso pasa a segunda instancia en la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.